¡Gracias! La peña de Guayaquil 2014-2020, Madrid-España es... ¡Alexandra! Un cuadro espectacular, ¿verdad? ¡Bien! ¡Fátima! ¡Aleguienas! ¡Las cintas! Por favor, todas las candidatas, acérquense por acá para que le feliciten a las demás. ¡Aleu Sacardo! ¡Aleu Sacardo es muy profesional! ¡Libertad Autónoma y Centro de la Universidad de San Marino! ¡Bien! 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 Revista Top Gente. Top Gente es la revista. Top Gente es la revista más completa que integra toda Hispanoamérica. Top Gente.